La República Checa ha registrado un nuevo récord de contagios de coronavirus. Las autoridades sanitarias contabilizaron en la última jornada 9.292 casos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia de COVID-19, al tiempo que han confirmado el primer caso de infección con la variante Omicron, según informó este lunes el Ministerio Checo de Sanidad. El país centroeuropeo, que el pasado jueves declaró el estado de emergencia, registra una tasa acumulada de contagios diarios de 1.231 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, según el observatorio británico Our Waring Data. De esta forma, la República Checa se ubica con la segunda mayor incidencia del mundo, tras Eslovaquia, con 1.455 casos por cada 100.000 habitantes. Este último país impuso el jueves pasado un confinamiento de dos semanas para frenar la rápida expansión del coronavirus, siguiendo el ejemplo de la vecina Austria. Además, este lunes se confirmó el primer caso de la variante Omicron de coronavirus en el territorio checo, en una prueba a una mujer que regresó de un viaje a Namibía. Frente a este contexto, el Ejecutivo saliente ha decretado, entre las medidas anti-COVID, la prohibición de los mercadillos navideños, el cierre de bares y restaurantes a las 10 de la noche, así como la prohibición de consumir alcohol al aire libre. Estas restricciones fueron motivo de una protesta de unas 3.000 personas en la víspera en la capital, convocados por un movimiento surgido en otoño de 2020 en el ámbito de la hostelería y gastronomía, y que se opone a las medidas para frenar la pandemia, incluida la obligación de vacunarse, una medida que las autoridades estudian introducir para ciertas profesiones.